¿Qué es el futuro inmediato? Creo que hemos recibido una respuesta muy favorable, particularmente de Naciones Unidas. Hay que hacer resaltar que los representantes en Honduras han actuado de una manera eficiente, han contradicho la lentitud burocrática de esas instituciones tan gigantescas y han actuado y hemos recibido respuestas en el término de 24 horas de Naciones Unidas. Eso es extraordinario. Ahora, lo importante es que las partes que van a ser convocadas, y que no deben ser muchas porque los actores en esta película, que hasta este momento ha sido mala película, los actores son muy pocos. No podemos estar mezclando gente a parte improvisada, sino que los que han provocado este problema, que solo son dos o tres o cuatro, que se sienten y entiendan que se deben al pueblo hondureño. Y esto no es un asunto de buscar resultados que me satisfagan a mí de forma personal. No podemos pretender que mis caprichos, que mis aspiraciones, que mis deseos sean los que se van a satisfacer. Aquí es que perseguimos en beneficio del pueblo hondureño. ¿La elección y fraude serían temas, don Olman? Deben ser, deben ser. Y como bien se ha dicho y lo ha dicho la Junta de Convocantes, es necesario que sepamos la verdad. Aún cuando pueda dolerle a la gente, aún cuando esa verdad no pueda reversar lo que ya se ha acontecido, porque no podemos estar pensando que se va a modificar. Si tenemos los pies en la tierra y entendemos lo que ha pasado, es muy difícil que volvamos hacia atrás el camino recorrido. Pero lo importante para el país, lo importante para el pueblo en este momento es qué vamos a hacer de aquí en adelante. Y la reelección es un punto que hay que verla con mucho cuidado. Yo particularmente no he tenido nunca oposición a la reelección, pero no puedo yo personalmente aceptar una reelección que venga desde el poder mismo. Podría ser que nos pusiéramos de acuerdo, una reelección alterna después de uno, dos o tres periodos, que un gobernante que ha sido buen gobernante y el pueblo lo requiere como acaba de ocurrir en Chile. Entonces, ¿qué podemos hablar? ¿De que ahora hablando se blindaría esto para el 2022? No, es que hay que blindarlo. Hay que blindar esto, determinantemente no podemos seguir en esta anarquía. Además, hasta este momento, la reelección en este momento no es legítima, porque violentó los preceptos constitucionales y esa constitución no ha sido modificada por las vías que ella misma establece. Los que le negaron la posibilidad al pueblo de ser consultados sobre este tema hoy están hablando de una consulta popular. Es que en Honduras así somos, después del trueno Jesús María, y ya lo hemos advertido. Ahora, recuerden ustedes mismos que son acuciosos periodistas, que hubo voces aquí en el país que advertimos que esta cosa iba a pasar. En su momento lo hicimos, pero las instituciones mismas, el pueblo hondureño no reaccionó como debe haber reaccionado. Todo esto lo pudimos haber evitado si las instituciones, los gremios, los sindicatos, las universidades, los partidos políticos, hubieran visto esto con la preocupación que un reducido grupo de ciudadanos lo vimos. Se habla también de la posibilidad de instalar una nueva Asamblea Nacional Constituyente originaria. Mire, esa figura de la Constituyente surgió en el país con un fin específico y era precisamente la derogación del petrio en relación con la reelección. Si a mí me dijeran que la Constituyente es para establecer un documento que va a transformar el país, entonces yo no estaría tan sospechoso de lo que pasa. Pero la verdad es que al final del cuento nadie nos ha puesto en blanco y negro, nadie, ni el gobierno de Domel Zelaya, ni los que hablaban de Constituyente en los otros tres gobiernos que han habido, nadie nos ha dicho esto es lo que quiero modificar en la Constitución. Y como somos tan poco estudiosos de la carta principal jurídica en el país, ni siquiera en las universidades, se ve una cátedra sobre derecho constitucional. Entonces, por eso es que estamos, como que nos pintaron una figura de la Constituyente como la solución de todos, no es cierto. Don Olván, para concluir, don Olván, ¿es imperativo que sea vinculante este diálogo y que las resoluciones que de ahí emanen puedan ser aceptadas por las partes? Sí, deben ser. Ahora, tenemos que sujetarnos al marco jurídico. No es posible que si se llega a un acuerdo en esa mesa de cuatro personas, en una mesa de cuatro personas, que el pueblo tenga que tragarse eso como un purgante. No, hay que ver, hay que consultar, hay que escuchar las opiniones de las instituciones, de las personas calificadas, que hagan las críticas sobre los convenios. Y para que sea vinculante, el Congreso de la República se tiene que pronunciar. Pero que tiene que ser de obligatorio, sí, porque no estaríamos perdiendo el tiempo.